Pero si hace dos días Xavi era el mejor, la directiva está perdida. A ver, gracias Tex por pasarme esto, que ahora voy a compartir con vosotros, que es lo que ha dicho Jordi Basté hoy en RAC-U, ¿vale? Ahí está. Esta es la noticia de última hora que os comentaba y que paso a compartir ahora con todos vosotros. Esto lo acaba de anunciar Jordi Basté en el programa de máxima audiencia de la radio en Cataluña, que es Almona RAC-U, ¿vale? Lo avanza Almona RAC-U. La Porta ha decidido que Xavi no será el entrenador del Barça la próxima temporada. Giro radical de guión, menos de un mes después de anunciar que continuará, ¿vale? Esta es la noticia. Insisto que ha adelantado RAC-U, que ha adelantado Jordi Basté en su programa matinal. Según Jordi Basté, Xavi no será el entrenador del FC Barcelona la próxima temporada. Y ahora vamos a intentar, entre todos, recapitular un poco y poneros en situación para que podáis entender, si es que hay manera de entender todo esto que está pasando, lo que ha ocurrido en las últimas horas en Cambarsa. Porque todo era... Dejadme un segundito, que voy a abrir la ventana de la habitación que hace calor, ¿eh? Un segundo solo. Ya estoy aquí, perdonadme. Digo, que todo era más o menos tranquilo y más o menos normal hasta que ayer por la tarde aproximadamente, después de que, bueno, se descubriese que tanto Joan Laporta como Deco no habían viajado a Almería para estar al lado del equipo en el duelo que jugaba ayer por la noche y que venció el equipo de Xavi Hernández por dos goles a cero, doblete de Fermín ante la Unión Deportiva Almería, pues empezó a correr la noticia de que había un disgusto tremendo y morrocotudo en la zona noble, la planta noble del Barça después de las palabras de Xavi Hernández en la previa del partido ante la Almería. Es curioso, ¿eh? Es curioso, porque se da la circunstancia que un servidor de todos vosotros, ayer mismo, en este mismo canal, dijo lo siguiente. Yo creo que con todo el ruido que hay alrededor y el panorama, lo mejor para Xavi y el Barça es que no siga Xavi. Dice Aitani97. Bueno, habrá que ver cómo evoluciona esto, ¿no? Y luego cada cual tendrá su opinión, pero está claro, ¿vale? Este fin de narro el FC Barcelona Radio, un partido que no tenía demasiado interés y que de golpe y porrazo adquiere una trascendencia sensacional por todo lo que está pasando. Digo, yo ayer os decía aquí en la Romareta que me parecía que lo que había dicho Xavi en la previa del partido ante la Almería era una declaración valiente y una declaración que era la que yo consideraba, quizá de forma equivocada, ¿eh? No, 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 no lo niego, pero que era la que yo consideraba que Joan Laporta debía hacer. Y era decirle al socio y al aficionado del FC Barcelona cómo está la situación de la entidad y las dificultades que todo ello representa para el día a día del club y para la competitividad del primer equipo, ¿vale? Esta es la foto de cuando se anunció la continuidad de Xavi Hernández. Bien, pues lo que yo pensaba que era un acierto de Xavi y era salir en sala de prensa y decirle a los socios y aficionados del FC Barcelona, escuchadme, la cosa está complicada, es difícil... Ah, vale, 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 un segundo, no, que voy a hacer una cosa. Ahí está, fuera. Digo, lo que yo consideraba que era importante y era esa declaración de Xavi de una tremenda sinceridad diciéndole a los socios, simpatizantes y aficionados del FC Barcelona, oye, escuchadme, la situación es esta, la situación está así, el club no está como hace 25 años donde un entrenador podía pedir una serie de jugadores y el club se los traía y ya está, y adiós muy buenas. Esa situación ahora mismo no existe, por lo tanto, tengámoslo en cuenta a la hora de pedirle al equipo que pueda competir por según qué cosas, esas declaraciones o ese ataque de sinceridad que tuvo Xavi, al parecer no le gustó a nada a Joan Laporta porque esas declaraciones entraban de alguna manera en conflicto con lo que el propio Xavi le había dicho a Laporta en la reunión, aquella noche del sushi, supongo que recordáis, de hace tan solo un mes, cuando se acabó de decidir y se acabó de apostar por la continuidad del técnico de Terrassa. No le gustó nada a Joan Laporta, Laporta y de Connovia viajaron a Almería y ya desde primera hora de la tarde se empezó a filtrar porque esta es otra de las cosas que pasa y que ocurre alrededor del FC Barcelona y es que todo lo que pasa, todo se acaba filtrando, todo se acaba sabiendo. Bueno, pues a ver, esto lo tengo que quitar, fuera, todo se acaba filtrando y todo se acaba sabiendo y a medida que pasaban las horas, pues empezaban a llegar noticias de que la continuidad de Xavi estaba en entredicho, que Joan Laporta estaba cabreadísimo por las palabras de Xavi y que, buenos días, Andrés López Alazor, ahora las busco, Colmaso, que las tengo aquí, las tengo aquí preparadas para la gente que está un poco perdida, ¿vale? Para la gente que está un poco perdida. Os voy a poner la declaración o lo que dijo Xavi en la previa del partido de ayer y que tanto ha molestado a la directiva del FC Barcelona. Lo tengo aquí preparado, lo tengo aquí preparado, ahora lo pongo, lo escuchamos y vosotros valoráis. Esto es lo que tantísimo ha cabreado a Joan Laporta y a la directiva del Barça, estas palabras que os voy a poner a continuación en la romaneta. Perdonadme que hoy vaya un poquito más lento de lo habitual, pero es lo que tiene cuando estás streameando en precario, como digo yo. A ver, esto es lo que tanto ha cabreado a Laporta, lo que tanto ha cabreado a Deco y lo que, según Raku, puede acabar con Xavi Hernández fuera del FC Barcelona. Es más, el programa de Jordi Bastet ya ha adelantado que Xavi no continuará y no será el próximo entrenador del Barça la temporada que viene. A ver. No, esto no. Ahí está. Escuchamos a Xavi. ¿Cuál es el mensaje? ¿Se va a poder competir contra esto en los próximos años? Sí, lo vamos a intentar. Yo pienso que el culé, el barcelonista, el aficionado, el socio debe entender que la situación es muy difícil. La situación es complicada. Sobre todo a nivel económico para competir con los máximos competidores, tanto en Madrid, en España como en Europa. Nosotros tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con 25 años atrás. Que cuando venía el entrenador decía, quiero este, 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 este y este. Esto ahora no es así. Ahora no es así. Y entonces no estamos en las mismas condiciones que los otros clubes que tienen situaciones de fair play muy ventajosas o situación económica mucho mejor que la nuestra. Entonces, el barcelonista lo tiene que entender. Yo lo entiendo como entrenador. Así lo ha hablado con el presidente, con Deco. Y nos vamos a ajustar a eso. Eso no significa que no queremos competir y no queremos luchar por los títulos. Pero esa es la situación del Barça en estos momentos. Entonces, yo pienso que el culé, el aficionado, debe entender que necesitamos estabilidad, que necesitamos tiempo. Pero que intentaremos y haremos cosas buenas para competir. Bueno, esas son las declaraciones de Xavi. Esas son las palabras de Xavi que tanto han enfadado a Joan Laporta y que tienen al técnico de Tarrasa pendiente de un hilo. Eso es lo que dijo Xavi. Desde mi punto de vista, lo que hizo Xavi fue tener un ataque de sinceridad. Dice Olistar, Bondi, estaría bien escuchar toda la pregunta. No entiendo a qué te refieres, Olistar. Ya estaba la pregunta en la respuesta de Xavi. Al principio del vídeo que he puesto, del clip que he puesto, ya estaba la pregunta que se le hace David Bernabéu. René CM95, no puedo estar poniendo las declaraciones porque os salta un anuncio. Tengo que seguir, lo siento, pero tengo que seguir adelante con el stream, que ya estamos ahí un poco en precario como para que encima tenga que estar cambiando unas cosas y otras. No creo que la primera parte de la pregunta Olistar, que además no la tenga, cambie el sentido de lo que dice Xavi o lo que deje de decir Xavi. Quiero decir, no le busquemos tres pies al gato. Xavi dice lo que dice. Y además, os lo comentaba ayer, me parece que lo que hizo Xavi ayer en sala de prensa, ayer no, anteayer, es un acierto. Buenos días, Saf, ¿cómo estás? Me parece que es explicar a las claras, decirle a la gente cuál es la situación actual del FC Barcelona. Que además es una situación que la dice Xavi ayer, o anteayer, mejor dicho, de forma clara, de forma abierta, de forma sincera, pero que es una situación que todo el mundo conoce. Quiero decir, que el Barcelona tiene dificultades económicas para fichar y para inscribir, es una realidad que está ahí desde hace tiempo y que es independiente de lo que diga o no diga Xavi. Porque es que ya se sabía. Es que eso ya se sabía desde hace tiempo. Ya se sabía desde hace tiempo. No es algo que pueda sorprenderle absolutamente a nadie porque es algo que ya se conocía desde hace tiempo. Lo que más sorprende es la reacción, o al menos a mí me sorprende, la reacción visceral por parte del presidente del FC Barcelona. Que si, como ha avanzado esta mañana Almona Racú, acaba tomando la determinación de destituir a Xavi Hernández y que Xavi no sea el entrenador del FC Barcelona la próxima temporada, yo creo que habla bastante a las claras de cuál es la situación y la gobernabilidad en este momento del Barça. Si por esas declaraciones, tú como máximo mandatario de un club tan importante como el FC Barcelona, tomas la determinación, buenos días Ángel Trianero, de cargarte a tu entrenador, la pregunta que a mí me asalta, la pregunta que a mí me viene a la cabeza es, ¿qué tipo de proyecto tiene el Barça? ¿Cuál es la confianza real del Barça en su entrenador? Si por estas declaraciones, un mes después de decidir que continúa, te lo cargas. Y la otra pregunta que me asalta es, ¿en manos de quién está ahora mismo la gestión de un club tan importante como el FC Barcelona? Porque si por unas declaraciones así, que las acabamos de escuchar, que no me las he inventado yo, si por unas declaraciones así, que las acabamos de escuchar y no me las he inventado yo, el presidente y el director deportivo toman la determinación de que todo salte por los aires, ¿qué tipo de proyecto deportivo tiene realmente el FC Barcelona? Es que desde mi punto de vista carecen de sentido. Desde mi punto de vista, que puedo estar equivocado. Bueno, vamos a escuchar, acabamos de escuchar lo que dijo Xavi en la previa del partido. Acabamos de escuchar lo que dijo Xavi en la previa del partido. Las declaraciones que cabrearon tantísimo a Joe Laporta, cabrearon tantísimo a Deco y que tienen a Xavi a las puertas de la destitución según acaba de avanzar Raku. Ayer, después del partido en Almería, con cara de pocos amigos, como es lógico, le preguntaron a Xavi por lo que estaba pasando en la directiva y por todo lo que se estaba filtrando. Porque, insisto, esta es otra. En el Barça todo el mundo habla. En el Barça todo el mundo habla y todo el mundo se entera de todo lo que pasa en los despachos. Y ayer por la tarde ya era Vox Populi, porque a mí me lo contaron, estando en Madrid y no siendo una persona que sigue el día a día del FC Barcelona. Quiero decir que no estoy dentro del día a día del FC Barcelona y ayer por la tarde ya me dijeron que el asunto estaba peliagudo. Pues bien, después del partido en Almería, le preguntaron a Xavi por estas declaraciones. No, por esta situación y esto fue lo que dijo el técnico de Terrasa. No sé si a ti el club te ha dicho algo y cómo valoras que haya ruido ahora con esto. No, no, a mí personalmente no me han dicho nada. Simplemente la relación no cambia. Hemos viajado con el vicepresidente deportivo, con más directivos, todo con normalidad. Simplemente dije lo que pienso que es real, que vamos a luchar por todos los títulos, que con toda la ilusión del mundo, con ambición, pero que la situación no es fácil y que estamos trabajando todos y muy bien además el club el primero para revertir esta situación. Nada más. No cambia absolutamente la realidad, nuestra realidad. Hola Xavi, Elena Contis en directo para el partidazo de la cadena COPE. A raíz de esto, ¿tú sientes la misma energía, las mismas ganas, la misma ilusión que nos trasladaste hace tres semanas cuando confirmaste que ibas a continuar y vas a quedarte 100% seguro? ¿Vas a ser el entrenador del Barça 100% la próxima temporada? Totalmente. Tengo mucha ilusión, muchas ganas de empezar, de empezar la pretemporada. Estamos planificando la temporada siguiente con Deco. Yo lo veo como una oportunidad. Tengo la ilusión y sigo teniendo el honor de estar en el que para mí es el mejor club del mundo, que es el Barça, con toda la ambición a ganar títulos, que es el objetivo principal de este club. Yo solo dije ayer que la situación económica del club no es la mejor, pero que estamos trabajando todos para revertirla y para tener la oportunidad de reforzarnos en la temporada que viene. Pienso que no cambia absolutamente nada. Entiendo el revuelo, entiendo que siempre en el Barcelona hay ruido en el entorno, pero estoy tranquilo, con la máxima ilusión. Así se lo transmito al presidente y a Deco, que para mí son las personas más importantes de este proyecto. Esas eran las palabras de Xavi después del partido. Si os fijáis, subraya en un par de ocasiones Xavi la palabra ilusión en el proyecto, porque al parecer lo que más molestó a Laporta es que hubiesen contradicciones entre lo que le dijo Xavi en la reunión, donde se determinó que iba a seguir el técnico de Terrassa, y el discurso que, según Laporta, era algo derrotista en la previa del partido ante el Almería. De ahí que Xavi, cada vez que le preguntasen, pues hablase de la ilusión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? La verdad es que es sorprendente, insisto, que por decir algo que es cierto y algo que conoce, creo, que toda la afición del FC Barcelona, no sé cuánta gente estamos ahora mismo en directo, porque hoy es imposible ver los números y demás, streameando desde el hotel y solo con un portátil, pero... ¿Hay alguien que esté en el canal a esta hora de la mañana? 8 y 45, 7 y 45, si estáis en Canarias, gracias. 8, 150, maravilloso. Por cierto, a Rokatinsky, que se ha suscrito con el nivel 1, gracias, he agradecido por tu suscripción. Digo, a la gente que está ahora mismo en el canal, sean del FC Barcelona o no sean del FC Barcelona, lo que dijo Xavi en la previa del partido ante el Almería, ¿les coge por sorpresa? Quiero decir, ¿hay alguien que cuando escuchó en la previa del partido ante el Almería, Xavi, decir que la situación económica del Barcelona no es como hace 25 años? Que llegaba un entrenador y pedía, quiero este futbolista, este futbolista, este futbolista y este futbolista, y el Barcelona era capaz de contratárselo. ¿Alguien cuando Xavi dijo eso ante ayer le sorprendió? ¿Alguien cuando Xavi dijo eso ante ayer creyó que el entrenador del Barcelona se estaba metiendo en un jardín por decir eso que todo el mundo sabe? Porque yo creo que lo que dijo Xavi no fue más que constatar en público algo que todo el mundo conoce y que, incluso en algunas situaciones, quizá no de forma tan abierta y no de forma tan sincera, el propio presidente del Barça ha dicho en sus comparecencias de prensa el trabajo que está haciendo el club para intentar regresar a la norma 1-1, para poder salir al mercado con mayores garantías, eso lo ha dicho Laporta y no hace tanto. Sin embargo, que saliese Xavi y lo dijese ante ayer, en la previa de un partido prácticamente sin trascendencia, porque después de la derrota del Girón al Barça se le ponía muy de cara el hecho de acabar segundo, pues ha generado un terremoto extraordinario, que creo, amigos del canal, amigos de la Romaneta, creo, y que estoy equivocado, que lo único que demuestra es el momento en cuanto a la gestión, el momento en cuanto a la dirección, el momento en cuanto al liderazgo en el que se encuentra ahora mismo el Barça. Si lo que dijo Xavi ante ayer provoca un terremoto de tales dimensiones que puede acabar, como ha adelantado Almona Racugo esta mañana, con la destitución del entrenador al que ratificaste hace tan solo tres semanas, El gran problema que creo que tiene el FC Barcelona es un problema de rumbo, un problema de dirección y un problema de liderazgo, porque sinceramente no creo que haya motivos como para armar el terremoto. Creo que a lo mejor estoy equivocado y ahora haremos una encuesta y os preguntaré y me dais vuestra opinión, etcétera, etcétera. Pero creo, de verdad, que no hay motivos objetivos para que se arme la que se está armando. Xavi en su casa le vendió otro discurso y ahora dice, otro, por eso lo echa. Pero es que Carlos Martínez Godoy, ya lo he dicho, al parecer a Laporta le ha cabreado mucho que Xavi no fuese tan entusiasta en su discurso de anteayer como sí que lo fue en su casa la noche del sushi, donde según me contaban a mí ayer, Xavi fue capaz de decir que con esta misma plantilla la próxima temporada podía ser capaz de ganar la Champions. Pero en realidad, insisto, amigos de la Romaneta, Xavi no dijo nada que no se supiera. Xavi no dijo nada que no sea cierto. Y es que la situación económica del club, que está a la espera de ratificar el nuevo acuerdo con Nike, volver a buscar un comprador para Barça Studios, etcétera, etcétera, incluso a cometer alguna venta dolorosa como la que pueda ser la de Araujo. Eso lo sabe todo el mundo. A ver, que os intento leer, ¿vale? Dice Chachito, que haga las maletas, Jan, y que se vaya, por favor. Dice Jax16. Buenos días, Emea. Para mí es más dañino que todo el mundo sepa al instante lo que pasa dentro del Barça que decir que la situación económica no es buena. Algo tenemos que hacer con las filtraciones y quizá pasa por los aficionados no consumir a los medios que filtran cosas. No, Jax. Mira, te voy a hablar de mí, porque no puedo hablar de otra persona. Yo, que no tengo conexión alguna ni con la directiva del Barça, ni con la directiva del Madrid, ni con la directiva del Valencia, ni con la directiva de ningún equipo, porque no es mi negociado. Yo ayer llegué a Madrid, yo ayer llegué a Madrid, amigos de la Romaneta, y nada más aterrizar en Madrid hablando con una persona, me dice, oye, me acaban de decir que Xavi pende de un hilo. Digo, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué ha pasado? Y me contaron esto. Pero es que a los 10 minutos, a los 10 minutos, todos los medios de comunicación, pero cuando digo todos, son todos, estaban publicando esa última hora del cabreo de la porta con Xavi y de la situación delicada del técnico de Terrassa. Si tú eres un periodista y toda la gente que está dentro del FC Barcelona, lo único que hace es levantar el teléfono para pillarle a los periodistas. Luego, en un rato se va a pasar a Alex Pintanel, y nos lo va a contar. O sea, en el Barça no ocurre absolutamente nada que no se conozca al instante en los medios. ¿Qué culpa? ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, yo qué sé, Sport? Si a David Bernabéu le llama un directivo o le llama a quien sea para decirle oye, que no veas cómo está el Presi, que tiene un cabreo, está más cabreado que una mona, que quiere echar a Xavi, que no sé qué. Un segundo. Si te llaman diciéndote eso, ¿qué tienes que hacer? No publicarlo. Lo tendrás que publicar, porque es una noticia relevante. Se está discutiendo la continuidad de un entrenador que hace tan solo tres semanas había sido ratificado. El problema, por lo tanto, ¿de quién es? De los clubes... Hay de los clubes. De los medios que publican lo que le cuentan desde dentro del club cada día o de los directivos y la gente que está dentro del club que a la que pasa esto, están descolgando el teléfono para hablar con su periodista de cabecera y decirles, hostia, es que el presidente no sé qué. Me parece de verdad que los medios que hacemos cosas muy mal y ya sabéis que yo no soy nada corporativista con esto, en este caso, todos coincidiremos en que los medios no están haciendo nada mal. Simplemente están publicando lo que la directiva del Barça les ha filtrado. Dicho esto, amigos del canal, esta es la noticia de última hora a la espera de que se pueda confirmar. La ha adelantado Almona Raku. Os lo voy a leer aunque esté en catalán porque creo que merece la pena. Bueno, creo no, merece la pena porque es la exclusiva. ¿Cómo no va a merecer la pena? Aunque esté en catalán, yo hago el esfuerzo de traducirlo. Para mí no es ninguno, por cierto. Lo adelanta Almona Raku. Xavi Hernández no será el entrenador del Barça la temporada que viene. Por lo que sabemos, en Raku, la porta y parte de la directiva están muy enfadados por dos motivos. ¿Vale? Traduzco y os leo la información que ha dado esta mañana en su programa de radio Jordi Basté. ¿De acuerdo? Lo amplio para la gente que además sepa catalán. ¡Epa! ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, gracias a quien se ha suscrito, luego lo miraré porque hoy no lo puedo mirar todo a la vez. ¿Vale? Xavi Hernández no será el entrenador del Barça la próxima temporada, según puede avanzar el Monar Raku. Este jueves, el equipo ganó 0-2 al Almería y encarriló la segunda posición. Pero, a esta hora, Joan Laporta tiene decidido despedirlo en los próximos días. La razón es que está profundamente decepcionado con él. ¿Vale? Siempre según Raku. Para entender este nuevo golpe de teatro, nos tenemos que remontar hace dos días. Antes de viajar a Almería, Xavi cambió su discurso optimista y reconoció que la temporada que viene será muy difícil competir contra el Real Madrid en la Liga, y contra los grandes clubes de Europa. Insisto, estoy traduciendo literalmente la información que ha publicado al Monar Raku. ¿Vale? Que lo sepáis. Digo, que cambió su discurso optimista y que va a ser muy difícil competir contra el Real Madrid en la Liga y contra los grandes clubes europeos en la Champions por culpa de la situación económica que vive el club. Por lo que sabe Raku, Laporta y parte de la directiva están muy enfadados por dos motivos. El primero es que este discurso no tiene nada que ver con el relato triunfalista que Xavi hizo en casa del presidente hace tres semanas y que sirvió para convencerlo de continuar. Y el segundo es que el club considera que ha hecho un gran esfuerzo para fichar a jugadores importantes y que Xavi no ha sabido aprovecharlos. A pesar de todo el lío, ¿vale? Ayer Xavi dijo que nadie le ha transmitido ningún malestar y que, de hecho, ya planifica la temporada que viene con Deco. Ahora bien, a diferencia de hace dos días, ayer sí que se habló de ganar títulos. Bueno, pues esta es la información de Raku, ¿vale? Que yo os la traduzco. Que no os puedo poner el corte de audio porque no lo tengo, ¿vale? Y no lo puedo buscar. Pero eso es lo que avanzan los compañeros de Raku. Noticia de hace poco más de media hora, ¿vale? Donde se habla de que Laporta dentro de unos días va a destituir como entrenador del FC Barcelona a Xavi Hernández. Por cierto, Sergio Espinar, gracias por tu decimosexto mes con el Prime. Un mes más ayudando a sanear las cuentas de la Romaneta que falta hace para que no acabe como las del Barça. Gracias por tu día a día de un culé. Gracias a ti, Sergio. Eres muy amable. Ya sabes que con tu sub te ahorras la publicidad y entras en el sorteo de una camiseta de fútbol que regalo cada mes entre los suscriptores, ¿vale? ¿Y tú, Emea, ¿dónde crees que lleva todos estos cambios? Pues, ¿sabes lo que pasa? Si es hack que no lo sé. Primero hay que acabar de confirmar esta información de Raku que veremos si confirman más compañeros o no. Insisto, en media horita va a entrar por aquí Alex Pintanel en una charla especial puente aéreo que vamos a hacer en la Romaneta con Pintanel y con Mario Cortegana y abordaremos evidentemente esta situación. ¿Dónde puede llevar esta situación al Barça? Pues, sinceramente, a las 9 de la mañana del 17 de mayo de 2024. Pues no tengo ni idea porque viendo cómo reacciona o cómo sobreactúa y sobrereacciona la actual directiva del FC Barcelona, ante según qué acontecimientos, vaya usted a saber dónde o hacia dónde viaja y hacia dónde va el rumbo del Barça ahora mismo. Pero bueno, vamos a seguir reaccionando a cosas alrededor de este asunto porque más allá de la información que acaba de adelantar Raku, este tema pues, epa, este tema evidentemente pues ha estado presente y de qué manera en todas las tertulias radiofónicas y en todos los corrillos de debate que se mueven alrededor del equipo azulgrano. Quiero, por ejemplo, quiero, por ejemplo, si os parece bien, si no os parece bien también porque lo tengo preparado, ¿vale? Yo hasta me espero otro giro de guión más y se queda, dice David R. Pues no lo sé. Quiero decir, cualquier cosa que os podáis o os queráis imaginar alrededor del futuro del FC Barcelona todo puede pasar y todo es posible. Todo puede pasar y todo es posible. Quiero compartir con vosotros este vídeo ayer por la noche David Bernabéu compañero del diario Sport que además es quien le hace la pregunta que hace que todo salte por los aires compartía en el videoblog que tiene en el diario deportivo Sport la siguiente reflexión que yo también quiero compartir con vosotros. Esto es lo que decía David voy a ponerlo a ver si lo podemos escuchar entre todos ¿vale? Y lo comentamos. ¿Qué tal, culés? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, vamos rápido con el partido porque el pollo de verdad está en el horno y no tiene nada que ver con lo que ha pasado hoy en Almería donde el Barça ha ganado 0-2 con un doblete de Fermín que ha sido el mejor jugador del partido espectacular la temporada de este chaval primera campaña en primera división ha hecho siete goles hasta el momento con el Barça y hoy ha definido una victoria que mete prácticamente al Barça vamos, le deja una victoria que haga lo que haga el Girona si el Barça gana el Rayo bueno, pues ya tiene el objetivo de mínimos que era quedar segundo jugar la Supercopa de España el año que viene y por supuesto cobrar esos 13 millones de euros que estaban en juego a resaltar también otro nombre Héctor Ford que ha sido hoy titular otra vez fuera de su posición en el lateral izquierdo y lo ha hecho ahora va Bernabéu con lo de Xavi ahora hace un pequeño resumen del 0-2 ayer del Barça en Almería también como siempre ves 10 minutos a Héctor Ford y has tomado una decisión con Cancelo para mí no debería seguir el año que viene no hay color en la toma de decisiones seguramente tenga más talento Cancelo sí a nivel individual pero chicos en otra situación pasaría este minutito de resumen del partido pero como hoy estoy aquí en un hotel y haciendo este directo con un vaso de agua y un palillo de dientes se me hace imposible hacer según qué cosas de verdad Ford lo hace todo bien defiende mucho mejor que Cancelo y en ataque fijaos el centro que ha metido ahí para el primero del Barça el primero de los dos que ha hecho Fermín por tanto por tanto bueno prueba superada y si insisto el Barça gana el rayo pues se acabó prácticamente la temporada con el Barça segundo y jugaría la Supercopa el año que viene bueno ahora mismo vamos con el pollo en el horno ahora mismo todo hace indicar que Xavi está más fuera que dentro del Barça ahora mismo y digo ahora mismo porque este club va sin rumbo y lo que ahora es A en 10 minutos puede ser B o al revés y puede haber cualquier giro de radical pero nadie por supuesto puede garantizar que Xavi siga la próxima temporada pase lo que pase en la Liga sea el Barça segundo o tercero y insisto ahora mismo todo hace indicar que Xavi podría ser dejar de ser entrenador del Barça de cara a la próxima temporada no sé cuándo se escenificaría esta nueva decisión si se produce todo arranca al parecer en esa pregunta que Sport le hizo ayer concretamente servidor sobre si el Barça podría competir de cara al futuro con este Real Madrid que se está forjando y Xavi yo creo que dijo la verdad seguramente tarde ese es el problema que ese discurso esto que dice esto que dice ahora Bernabéu esto que dice ahora aquí David Bernabéu ahora ahora seguimos escuchando a David esto que dice aquí David Bernabéu es que no puedo estar más de acuerdo con David y además os lo decía ayer porque es que ayer reflexionábamos sobre ese total de Xavi en la previa ante la Almería lo que hizo ayer Xavi y os lo comentaba ayer ayer por la mañana aquí en la Romaneta antes de que se supiese nada del cabreo de Laporta del cabreo de Deco de si Xavi lo que hizo ayer Xavi en rueda de prensa es lo que desde mi humilde punto de vista lo que desde mi humilde punto de vista debería haber hecho Laporta hace tiempo y es convocar a los medios para informar a través de ellos a los socios del FC Barcelona cuál es la situación real del club desde el punto de vista económico para poder competir en Europa buenos días DJ y Juanpe para poder competir contra los Manchester City los Manchester United los Real Madrid los Inter de Milán etcétera etcétera lo que hizo Xavi fue un ejercicio de sinceridad que yo humildemente creo amigos del canal que no corresponde al entrenador lo que dijo ayer Xavi es algo que no corresponde al entrenador es algo que corresponde al presidente del FC Barcelona pero bueno ahora seguimos con esto continuamos escuchando a Bernabéu ¿vale? y ahora seguimos con esto y con la reflexión y también os quiero preguntar quiero haceros una encuesta sobre de qué lado estáis ahora mismo que hizo Xavi ayer que es absolutamente realista y que tiene o contiene muchas verdades para mí lo he dicho siempre debió hacerlo desde el primer día ese es el problema pero no lo debió hacer Xavi insisto esa comunicación no es una comunicación que tenga que hacer el entrenador porque es entrar en una parcela que no corresponde al entrenador porque las limitaciones del Barça para salir al mercado no son unas limitaciones de que sea un club que no seduzca a según qué perfil de jugador son unas limitaciones principalmente económicas por lo tanto es el área económica del club y la presidencia del club quien tiene que dar esas explicaciones no el entrenador que lo puede hacer y que no pasa nada si lo hace ya que nadie lo hace por él pero dijo la verdad el Barça no es el mismo ahora que el de hace 25 años y ahora no puedes fichar en el mercado a pesar del dispendio que ha habido 270 millones para mí en muchos casos malgastados el Barça no puede ir a por los mejores futbolistas del mercado por tanto no puede competir en igualdad de condiciones con sus oponentes en España básicamente el Real Madrid y con sus rivales en Europa eso es lo que dijo Xavi ayer a pesar de que también insistió que van a intentar competir por supuesto solo faltaría bueno pues parece ser que esto ha sentado muy mal en la cúpula directiva del Barça ha sentado muy mal a Joan Laporta que hoy no ha ido a Almería la versión oficial es que por motivos de agenda ya os digo yo que no ha ido porque no ha querido vale y bueno fuentes cercanas al presidente insisten en que lo normal sería que Xavi no siguiera el año que viene y que en esta ocasión el presidente no va a cambiar de opinión como sucedió hace muy poco en su casa cuando se confirmó la continuidad de Xavi Hernández al parecer el presidente lo que entiende es que el discurso de ayer de Xavi aparte de ser demasiado austero para una entidad como el Barça no tiene nada que ver con el que Xavi le hizo en su casa cuando le convenció para que pudiera seguir sinceramente no entiendo nada primero seguir dirigiendo una institución como el Barça a coletazos ahora me enfado ahora no me enfado claro es que esto amigos de la romaneta a mi me parece quito ese frame de Bernabéu pobrecito mio a mi es que eso me parece fundamental a mi es que eso me parece fundamental dirigir un club y una entidad como el Fútbol Club Barcelona con lo gigantesco que es un club como el Barça con el presupuesto a pesar de los problemas económicos que tiene el Barça a golpe de rabieta como un niño de tres años creéis de verdad amigos del canal amigos de la romaneta amigos del Barça y culés que estáis a esta hora de la mañana aquí creéis que tiene algún tipo de sentido que una entidad como el Fútbol Club Barcelona esté gestionada a golpe de capricho se escucha bajito amigos Manu Roldán dice que se escucha bajito es que ya sabéis que estoy en un hotel y y no se no se escucha bien no me volváis locos se escucha perfecto bueno he subido un poco la ganancia pero si hay algún tipo de problema me lo decís vale perfecto mute dice otro que cabrones sois digo de verdad tiene algún tipo de sentido que un club porque claro no estamos hablando que el Barça sea yo que sé en ningún caso la dirección de una empresa sea una empresa pequeña una empresa pequeña grande con un presupuesto mayor con un presupuesto menor puede estar presidida de esta manera pero lo que de lo que estoy convencido es de que uno no puede llevar las riendas de un club que tiene un presupuesto de centenares de millones de euros a golpe de me cabreo me cabreo el escatergoris es mío y me lo llevo y como me cabreo pues todo a toma por culo es que de verdad amigos del canal suena absolutamente ridículo o a mí me suena absolutamente ridículo la manera de comportarse del presidente Laporta en este caso y en otros y que esto además amigos del canal y luego lo vamos a profundizar con Alex Pintanel de alguna manera acaba dando la razón a los que dice a los que dicen que uno de los grandes problemas que tiene el FC Barcelona a día de hoy es que el presidente del club a diferencia de su primera etapa en el club azulgrana no está bien asesorado no está bien rodeado está asesorado y rodeado por gente que solo le dora la píldora y que es incapaz de llevarle la contraria ahora seguimos venga va que yo voy parando y haciendo alguna haciendo alguna reflexión con vosotros seguimos con lo de Bernabéu ahora me gusta lo que has dicho ahora no vamos a ver si Laporta y sus directivos no creen en Xavi porque creen que no debe ser el entrador del futuro que se lo digan que se lo digan o se lo hubieran dicho que afronten con valentía la situación y que le digan a la cara que no cuentan con él de cara a la próxima temporada pero aceptar que siga y cada vez que se pierda un partido o diga una cosa que no gusta empezar a calentarse como ya pasó en Girona con la derrota en Montilivi y creer entonces que lo mejor donde dije digo 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 que lo mejor ahora es echarle ¿vosotros creéis que el Barça se puede gobernar de esta manera? tiene razón Bernabéu bueno coincide con lo que yo he dicho y que esto evidentemente está temprano va a acabar mal pero bueno esto es opinión la información es que todo está muy viciado todo está muy enrarecido y que ahora mismo cualquier cosa es posible hasta el punto insisto de que Xavi tendría la continuidad muy complicada seguiremos informando pero la situación es esta culés a Xavi pueden echarle por decir la verdad bueno eso decía David Bernabéu ayer anoche después de la victoria del Barça frente al Almería otra reflexión que quiero compartir con vosotros por cierto amigos del canal perdonadme que haga este pequeño insisto ah vale un segundo ahí está venga no es que me estaba escribiendo Pintanel que me está pidiendo entrar un poquito más tarde porque supongo que la faena se le acumula ok me vas ok me vas avisando perfecto maravilloso decía luego hay otra derivada todo esto ahora voy a poner una encuesta quiero saber vuestra opinión etc ah no lo que os decía abro un pequeño paréntesis permitidme un paréntesis de tan solo 30 segundos acabo de ver que estamos a 13 seguidores de llegar a los 100.000 seguidores en el canal y yo creo que siendo creo que somos más de mil personas a esta hora de la mañana creo que estoy convencido que hay más de 13 de los que me están viendo que no siguen el canal así que darle al follow llegaremos a los 100.000 a mí me haréis muy felices y nada ah somos 1500 maravilloso es que os lo llevo diciendo toda la mañana como estoy haciendo el directo en un hotel y demás pues esto va como va pero gracias a la gente que le da el follow así a partir de ahora más allá de llegar a esa cifra redonda de los 100.000 seguidores en el canal pues cuando empiece un directo empiece un stream la máquina os avisa y estamos todos aquí aquí juntos decía pase lo que pase esta es otra derivada pase lo que pase y ocurra lo que ocurra hoy tanto si hoy o mañana o en los próximos días tanto si el Barça ya somos 100.000 gracias de verdad un aplauso para vosotros hoy no puedo poner aplausos ni nada porque estoy en precario pero bueno os lo agradezco un montón digo ocurra lo que ocurra en los próximos días tanto si la directiva de el fútbol club Barcelona mantiene a Xavi como si lo destituye pero sobre todo si lo mantiene gracias Ander on Jarvi gracias por regalar una suscripción de comunidad te lo agradezco un montón imaginaos que finalmente el Barcelona toma la decisión de mantener a Xavi al frente del equipo ¿vale? que es algo que puede ocurrir perfectamente porque tal y como está gobernado el club azulgrana quizá dentro de un rato alguien coge a la porte y le dice oye Presi calma tranquilízate que no se te vaya la olla que lo que dijo tampoco es tan grave manténle la confianza ¿vale? imaginaos imaginaos que eso ocurre que al final Xavi se queda quedando ¿en qué situación en qué situación queda el entrenador si finalmente después de lo que ha pasado en las últimas horas la directiva toma la decisión de mantenerlo en el cargo pregunta que os lanzo ¿qué confianza puede sentir Xavi si después de un ataque de sinceridad gracias Abel gracias por ese octavo mes con el Prime ¿qué confianza puede sentir el entrenador si ahora se queda viendo cómo estás en una nave estás en un barco estás en una entidad que en función del golpe de genio de mal genio que tenga el presidente tu continuidad peligra o no peligra y luego otra pregunta ¿realmente amigos del canal? ¿realmente amigos de la romaneta? ¿después de lo de ayer después de lo que hemos conocido en las últimas horas ¿alguien cree que el presidente del FC Barcelona tiene una confianza real en su entrenador? ¿alguien cree que de cara a un proyecto de futuro que tiene que ponerse en marcha desde ya esa es la mejor manera de comenzarlo? ¿alguien cree que esa es la mejor manera de generarle confianza a un cuerpo técnico que tiene que empezar un nuevo proyecto después de una temporada decepcionante? Dice Ansu Golden ¿esto es lo que queríais en la prensa? Si es que a mí me da igual Ansu quiero decir lo que haga el Barça con su entrenador a mí no me compete ni me cambia la vida ni para bien ni para mal simplemente estamos o estoy mejor dicho tratando de analizar pues desde el punto de vista más objetivo posible y desde la distancia la situación actual que yo creo que incluso para el más culé debe ser una situación absolutamente dantesca porque además os digo una cosa y lo decía hace un rato y lo sigo compartiendo con vosotros probablemente la prensa y la prensa que orbita alrededor del FC Barcelona hace cosas mal o muy mal ¿vale? no voy a quitarle la responsabilidad que pueda tener la prensa en según qué situaciones con el FC Barcelona ¿vale? ya como siempre digo soy muy poco corporativista en esto pero ¿alguien cree que en el incendio que se provocó ayer o en el incendio que se generó ayer a raíz de las palabras de Xavi anteayer ¿tiene algún tipo de incidencia a la prensa? yo creo que no yo creo insisto que podemos hacer cosas muy mal pero creo que no voy a poner en marcha una encuesta ya sabéis que hoy estoy un poco con como digo siempre con un vaso de agua y un palillo ahora vamos a seguir escuchando reacciones etcétera etcétera pero voy a poner una encuesta para saber cuál es vuestra opinión encuesta con los amigos de día ¿vale? ¿crees? ¿no? crees esa es la pregunta ¿crees que seguirá Xavi? no si quieres si crees si no ahí tenemos en marcha la encuesta para que votéis todos aquí los amigos del canal para tener un poco una idea de lo que creéis que va a ocurrir sobre todo a raíz de la última información que hemos conocido la que daban los compañeros de Almona Raku la que bueno se dice que el FC Barcelona va a destituir voy a poner de nuevo el link para que lo tengáis aquí que el FC Barcelona o que el presidente del FC Barcelona Joan Laporta tiene en mente destituir a Xavi Hernández y que no continúe la próxima temporada al frente del equipo pero ahora lo que quiero es a través de esa encuesta pues conocer un poco vuestra opinión si creéis que Xavi va a continuar o no va a continuar al frente del equipo tenéis ahí un par de minutos para ir votando como si no hubiese un mañana ¿vale? y demás ¿vale? una cosa igual estaba esperando asegurar los 5 millones del segundo puesto para echarlo y pagar su finiquito dice Hernán GM 1993 pues no sé Hernán pero me parecería todo como muy rocambolesco ¿no? esperar a eso no lo sé yo creo que sinceramente y como lo he puesto en el título del stream esta mañana yo creo que básicamente lo que ha pasado es que aquí hay una calentada absoluta de la porta una calentada absoluta de la porta que se que escuchó lo de Xavi que se le fue la olla y que y que bueno está poniendo un poco también en entredicho Xavi renuncia al finiquito dice por aquí bueno este este es otro debate este es otro debate aunque vamos a ver si con el cambio de situación si todo esto de lo que ha informado la gente de Raku y los compañeros del Mona Raku acaba pues acaba de alguna manera materializándose si también cambiaría la postura de Xavi al respecto ¿vale? venga acabad de votar que quedan solo 14 segundos aunque la cosa la cosa está bastante gracias David de ML9 gracias por tu prime por décimo mes ya sabes que te ahorras la publicidad y que puedes ganar la camiseta de fútbol que regalo entre suscriptores todos los meses así que gracias David y gracias a toda la gente que se suscribe al canal ahí termina la encuesta de los amigos de día ¿crees que Xavi seguirá? el 57% de los que habéis votado ¿creéis que Xavi Hernández a pesar de todo sí que va a continuar al frente del fútbol club Barcelona la próxima temporada? el Barça dice José Sevilla 94 ¿dimitirá la Porta? yo creo que no yo creo que no ¿alguien tiene la sensación a esta hora de la mañana 9 y 46 8 y 46 si estáis en Canarias de que la Porta tenga la más mínima intención de dimitir? es más lo que yo creo es todo lo contrario con este tipo de reacciones viscerales y casi plenipotenciarias la sensación que yo tengo es que lo que ocurre es que la Porta cada vez tiene más poder en el Barça esa es la sensación que tengo yo insisto sensación que a lo mejor estoy equivocado y estoy diciendo una absoluta gilipollez una absoluta tontería y la Porta ahora mismo está pensando en dimitir lo que sí que se me ocurre y es algo y una reflexión que ya hemos compartido aquí con vosotros en alguna ocasión gracias Pano Tuco gracias por tu segundo mes con el Prime te ahorras la publicidad y tienes butaca preferencial en la Romaneta además de entrar en el sorteo que hago cada mes entre los suscriptores para que ganéis la camiseta de fútbol que queráis la que me pidáis gracias Pano Tuco se agradece un montón que alguien se suscriba de vez en cuando la sensación que yo tengo y es una reflexión que hemos compartido en alguna ocasión aquí en la Romaneta es que el segundo mandato de Laporta al frente del Fútbol Club Barcelona todavía está en ejercicio y todavía tiene que cerrarse para llegar a algunas conclusiones o algunas conclusiones más firmes mejor dicho es que dista mucho muchísimo de aquella primera gestión que hizo Laporta al frente del Barça y que sí que cambió la realidad del equipo azulgrana después de la época de Joan Gaspar que creo que fue el presidente a quien sustituyó que Laporta que llegó joven con energía con ideas nuevas gracias Panche eres muy amable aquel Laporta que llegó que introdujo ideas nuevas que trajo a Ronaldinho que apostó e hizo una gestión moderna de un club de fútbol en Laporta de esta segunda etapa tengo la sensación que difiere mucho o que tiene muy poco que ver con Laporta de aquella primera etapa pero bueno yo creo que es un total muy descriptivo pero que dice que a pesar de todo van a seguir o van a intentar seguir compitiendo vale por cierto Pinturo Bonella gracias por el Prime por tu quinto mes aquí yo creo es cierto que es un total muy como muy sincero como muy a bocajarro pero no creo que sea dice pero a pesar de todo vamos a intentar seguir compitiendo luego Ricardo Rossetti Alex Pintanel Albert Fernández profundizarán en ello y que hay debajo de todo esto para que se arme la que se ha armado vale pero os parece os pregunto donde uno es sí y dos es no y lo podéis escribir en el chat donde uno es sí y dos es no creéis que este total creéis que esta declaración de Xavi es tan grave como para que se haya armado el incendio que se ha armado donde uno es sí y dos es no vale dos para nada dos 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 algún uno algún uno la mayoría dos es quiero que todos pongáis uno y dos en el chat como si no hubiese un mañana porque así me hago un poco una idea pero bueno la verdad es que me encanta que escribáis dos es y unos y lo que os dé la gana pero viendo lo que estoy viendo me parece que hay bastante unanimidad respecto a lo que os decía y es que lo que dice Xavi no es tan grave como para que se esté armando la que se está armando y la que se está armando es que según varios medios de comunicación de Barcelona pues dice por aquí JMCP99 es que al final es la realidad del club bueno yo lo he dicho en el principio del stream y en el principio del directo yo creo que esto que dice Xavi es algo que debería haber dicho Laporta casi que desde que llegó a la presidencia gracias no sé quién ha sido pero gracias a Mario Copinol por ese segundo mes con el Prime colaborando un poco para que la Romaneta siga volando alto pues gracias mire hemos completado el nivel 3 del tren del hype sinceramente parece que Laporta tiene problemas serios no esto no lo voy a decir de Paul porque es algo demasiado serio como para decirlo en directo MA a Schuster se lo cargaron por decir algo similar en rueda de prensa ¿qué fue lo que dijo Schuster en su momento? sí que es verdad además que fue una frase que se hizo muy viral en el momento en el que no había viralidad ¿no? pero ¿cómo fue la frase aquella de Schuster? no me acuerdo bueno da igual que era imposible ganar en el Camp Nou y no hace falta decir nada más ¿no? algo así eso es bueno da igual vamos a seguir reaccionando y viendo algunas reacciones de lo de Xavi simplemente he querido volver a rescatar el total para no sé darle otra vuelta porque a lo mejor Xavi había dicho algo que yo no había entendido bien que es posible porque a veces bueno a veces uno escucha las cosas y no le pone la atención de vida a lo que dice el protagonista y luego la vuelve a escuchar y dice hostia caramba en principio no me parecía que lo que había dicho Xavi era muy grave pero después de verlo sí que me lo parece bueno pero es que lo he vuelto a escuchar y no me parece tan ah mira mira me dice Pintanel que le dé dejadme un segundito vale porque ahora repescamos esto pero va a pasar el primer invitado aquí por el canal por la romaneta a ver si yo soy capaz de hacerlo uff la tensión que estoy acumulando hoy a ver se va a venir Alex Pintanel y con él vamos a hacer un primer análisis una primera aproximación a ver hoy es día 17 de mayo no 17 mayo 24 vale esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí a ver a permitir un segundito que ahora entra Pintanel y lo empezamos a aclarar todo con permitir esto por aquí esto por aquí esto por aquí maravilloso y ahora le pasamos esto esto es que Pintanel como todos los compañeros de Barcelona teníamos pactado que entrase una hora pero como consecuencia de lo a que se ha liado pues pobrecito mío me ha dicho oye que voy a entrar más tarde porque tengo que escribir una cosa urgente y entonces la he escrito y ahora creo que va a poder asomarte al directo asomarse mejor dicho al directo sin demasiados problemas para tener un primer análisis de bueno pues todo lo que está ocurriendo esta mañana en Barcelona a raíz de las declaraciones de Xavi que han generado un incendio espectacular en la ciudad con tal vale a ver si se asoma Pintanel lo metemos en el directo y comentamos la ah mira ya se abre por aquí la ventanita mira que bien que alegría a ver a ver si el directo sigue funcionando sin ningún problema nos vamos a Barcelona primer invitado del día vale esto fuera por aquí yo creo que se sonríe porque está flipando con todo lo que está pasando en el día de hoy venga Alex Pintanel buenos días como estás bienvenido al canal bienvenido a la Romaneta que tal Miguel Ángel buenos días todo bien si si todo bien bueno bueno lo primero como estás bien 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 un poco liado ahora con todo este tema y sigo sin explicármelo bueno ahora hablaremos de esto bueno perfecto bueno tú entiendes algo de lo que está ocurriendo Pintanel quiero decir o tu capacidad de sorpresa ya alrededor de lo que pasa en el FC Barcelona lo supera absolutamente todo me parece kazkeano yo este último giro de guión no me lo esperaba pero de reconocer yo era de los que pensaba que una vez se ratificó a Xavi en la famosa cena del sushi en casa del presidente se iba a ir todos a una y yo era de los que pensaba que Xavi evidentemente iba a empezar la temporada pero sí que es cierto que lo habíamos hablado aquí alguna vez de decir es importante que vayan por el mismo camino Laporta Deco y Xavi porque si no a la que haya un tropezón o a la que haya cualquier tipo de duda a lo largo de la próxima temporada pueden puede derrumbarse el castillo de Naipes bien pronto pero evidentemente no esperaba que esto pasara ahora es decir a dos partidos para acabar la temporada y tan solo 23 días después de aquella estenificación en casa del del presidente oye más allá de que te lo esperases o no te lo esperases porque yo creo que no se lo esperaba prácticamente nadie Alex para ti ¿tiene sentido todo esto? quiere decir la reacción de Laporta a lo que dijo Xavi ¿tiene sentido? ¿te parece una exageración? ¿no te lo parece? cuéntame dame tu opinión al respecto Sí a mí me parece Miguel Ángel que es la coartada para no continuar con Xavi ¿te parece una coartada? me parece decir es lo último ya para decir oye mira fuera con Xavi es mi opinión yo lo he dicho aquí muchas veces Laporta para empezar hay una cosa clara Deco y Xavi no tienen buena relación aunque Xavi siga insistiendo etcétera la relación entre Xavi y Deco no es fluida esto me quede claro otra vez y digo ahora que encima además ahora que pasa que sucede esto el tema de Xavi Laporta y lo hemos comentado también aquí muchas veces nunca ha confiado al 100% en Xavi y eso es así acordaros que Laporta al principio tenía dudas de Xavi y las expresó de manera pública es decir Laporta ha tenido dudas de Xavi entonces decía unas cosas en público en petit comité decía otras y entonces yo la sensación que tengo es que él nunca la ha acabado de tener claro recordemos que el día de la famosa cena del sushi ese jueves hay una junta directiva y los directivos salen la gran mayoría de directivos salen convencidos de que Xavi no va a seguir y de que a Xavi se le va a comunicar su salida de repente un encuentro en casa de Laporta dos o tres minutos Laporta da marcha atrás y acaba por apostar por la continuidad de Xavi entonces es todo tan kafkiano es todo tan raro es todo un sinsentido que que el capítulo de ayer es un nuevo capítulo de este desorden y de este desastre que ahora mismo reina en el en el en el Barça yo puedo entender y a mí lo que me cuentan es que Laporta no solo se siente no solo está enfadado sino que se siente traicionado porque en aquella cena sí porque en aquella cena lo que le transmite Xavi a Laporta según fuentes de aquel de aquel encuentro lo que le transmite Xavi a Laporta es Bresi vamos con todo con lo que tenemos vamos con todo vamos a pelear vamos con todo ilusión tal entonces no entiende Laporta ese cambio ahora de Xavi en ese discurso para mí un discurso de Miguel Ángel realista y un discurso que muy probablemente Xavi debería haber tomado antes bueno yo yo decía Pintanel yo decía Pintanel que creo que ese discurso quien debería haberlo hecho era Laporta más que Xavi me parece que es un discurso más de presidente que de entrenador ¿no? estamos Miguel Ángel en un momento en el que el club toma decisiones a través del sentimiento y sin fundamentos racionales y hace mucho tiempo y Laporta va así Laporta sabéis que es por impulsos de hecho tengo una cosa de hecho el escenario por si hay gente que no lo sepa el escenario es que Laporta ahí me han contado que ayer toma esa decisión de hecho él lo viaja no por motivos personales ni profesionales bueno sí serían motivos profesionales pero que no viaja por esto por este cabreo que tiene y porque quiere consensuar con su gente y quiere trabajar bien la decisión o sea ayer Laporta a primera hora de la tarde Laporta toma la decisión de no seguir con Xavi es decir toma la decisión de echar a Xavi a final de temporada a partir de aquí yo te digo una cosa ahora mismo yo hablando también con otros miembros del club no me descartan hay gente incluso desde el club que me dice que todo esto es ruido yo te lo digo de verdad yo nosotros ahora estamos vamos en relevo con eso que la decisión de Laporta es esta y a mí esto me lo han confirmado y esto sí que lo puedo asegurar no al 100% pero el 99,9% de que Laporta ayer toma la decisión de que Xavi no va a seguir esta es la decisión que toma Laporta pero también tengo una cosa y viendo lo que pasó hace 23 días no metería no pondría la mano en el fuego por decir que Xavi no va a ser el entrador en la próxima temporada porque sé cómo va esto y sé estos giros de guiones que pueden volver a suceder y entonces incluso desde el club me hablaban de esto entonces yo ahora mismo no descartaría absolutamente nada es cierto que el Barça hoy está hizo noche en Almería ayer es decir el Barça creo que si no está volando ya poco le va a faltar entrenan luego 12 y media aproximadamente habrá que ver las caritas del entrenamiento sí pero lo que voy a decir es que ahora mismo fuentes del entorno del entrenador del Barça nos han asegurado que ellos no saben nada es decir fuentes del entorno del Barça Xavi todavía no ha hablado con nadie de la directiva del área deportiva respecto a si sigue si no sigue o si deja de seguir y eso me parece también más grave Miguel Ángel un poco en cuanto a las formas y en cuanto yo a veces tengo la sensación de que la porta se toma al Barça como si fuera un juguete y a mí me parece una falta de respeto para todo lo que envuelve un club tan grande como el Barça porque lo de ayer es tan fácil como si tú por lo que crees te has sentido traicionado o hay algo que no te ha gustado levantas el teléfono y más en este en el siglo XXI que tenemos teléfonos y que todo es muy fácil levantas el teléfono oye Xavi no me jodas que ha pasado aquí tío que me has dicho tal oye presidente no que yo tal porque ayer es cierto que Xavi nos quematice pero bueno quizá ayer es más contundente en cuanto al tema de admisión una ilusión y lo vamos a dar todo entonces ¿por qué no hablan? ¿por qué no hablan? ¿por qué Laporta no descuelga el teléfono? entonces es por eso decía lo de la cuartada que yo tengo la sensación de que al final Laporta nunca ha creído en Xavi y que le convencieron de aquella manera hace 23 días y que eso al final ya es el detonante final de decir oye tú fins aquí a Marribat como se dice aquí en Cataluña hasta aquí hemos llegado bomben y barca nova a otra cosa mariposa adiós Xavi pero te pregunto perdonadme porque parece que hay un problema es difícil de entender es difícil de entender también te lo digo digo que ya me perdonaréis porque al parecer hay un problema de disonancia entre tu audio y tu vídeo pero como estoy streameando a través de un móvil no es culpa tuya Pinta es culpa mía pero quiero decir si hace tres semanas no había nadie en el mercado de entrenadores que convenciese a la Junta como para acabar de empujar a Xavi a que tomase la decisión que había tomado a finales de enero que cambio ha habido en el mercado de entrenadores para que haya alguien que te ilusione más que Xavi quiero decir es que vale te has podido cabrear mucho con Xavi porque ha dicho algo que para ti es inconveniente y lo echas pero cuál es la alternativa si hace cuatro días no había una alternativa que para ti fuese satisfactoria hay tantas preguntas sin respuesta Miguel Ángel y por eso yo creo que si acaba Laporta tomando esa decisión de echar a Xavi lo va a tener que explicar muy bien lo va a tener que explicar muy bien y cuando el día después de la famosa cena del sushi en casa de Laporta hay esa rueda de prensa la foto que tú tienes aquí puesta esa escenificación y tal que al final piensas esto es mentira esto es mentira en aquella rueda de prensa en Miguel Ángel y hay cosas que chirrían hay cosas que no nos acabaron de convencer como que a los dos minutos hemos llegado a un acuerdo como si un tema tan trascendental como este se pudiese decidir en cero coma Miguel Ángel que a mí me cuentan que el día del sushi que Laporta vuelve a llorar que Laporta se abraza a Xavi y que hay imágenes muy emotivas también se le cayó alguna lagrimilla el día de esta rueda de prensa y ahora ha cambiado todo por eso digo que se va a tener que explicar muy bien no sé si van a ser capaces después de todo esto pero se va a tener que salir alguien que debería ser el presidente y explicar muy bien lo que está pasando porque insisto que a mí me parece una tomadora de pelo principalmente con Xavi ya lo digo yo creo y creo que lo he dicho aquí también alguna vez que se está siendo muy injusto con Xavi y eso es lo que te demuestra Miguel Ángel que también lo hemos dicho muchas veces que no hay proyecto y que un día creo con Xavi otro día no gano Xavi es el mejor pierdo a mí me sorprendió creo que lo comentamos a principios de esta semana que después de ratificarlo se gana el Valencia se pierde en Chirona después de hacer 60 minutos muy buenos y se vuelve a cuestionar a Xavi y dices a ver pero nos estamos volviendo locos acabo de ratificar a mi entrenador y vuelvo otra vez a criticarlo y a ponerlo en la picota de todo el mundo no sé yo la verdad es que yo entiendo que la gente que nos esté escuchando ahora y aficionados del Barça primero que estén cabreados y que luego no entiendan muchas de las cosas que están sucediendo porque incluso nosotros teniendo información y habiendo hablado con el entorno de Xavi en torno de Laporta Club y tal a pesar de todo ello seguimos realmente a mí me faltan piezas del PUD y sigo realmente sin entender qué es lo que está sucediendo realmente la verdad lo digo ¿te acuerdas Pintanel cuando se empezó a rumorear porque entre otros Rafa Yuster a quien más insistía en la continuidad de Xavi que decíamos a ver si el Barça quiere confiar en Xavi tiene que ser una confianza real y que esté la confianza desligada de lo que pase en el Clásico que esté la confianza desligada de lo que pase contra el PSG etcétera etcétera porque si no el proyecto va a empezar cojo desde ya bueno pues ha pasado lo que pasó ante el Madrid ante el PSG se ratificó al entrenador pero hemos visto que en realidad el gran problema es que la solidez del proyecto Xavi es la que es es un proyecto con pies de barro yo te digo una cosa yo no sé cómo acabará esto me insisto aunque Laporta tenga la decisión tomada yo ya no no pongo el amor en el fuego por nada ¿Quién crees que puede hacer que Laporta cambie esta decisión que parece que tiene tomada o qué? Xavi ¿Ah sí? Xavi es que yo lo que no entiendo Miguel Ángel y te lo digo de verdad es que tomes una decisión sin hablar con el entrenador es lo que te digo coge el miércoles si te molesta lo que dice coges el teléfono llamas a Xavi y eso me consta que no se hizo llamas a Xavi y le explicas que lo que te ha molestado no sé yo los trapos sucios cuando tengo algún problema con alguien levanto el teléfono o quedo con él para tomar un café y digo oye tío esto que ha pasado aquí o esto pero no de esta manera de tomo la decisión en caliente a calle Xavi y ya se lo diré cuando no hombre no lo lógico es que se reúnan hablen por teléfono se sienten y cara a cara expliquen bueno como una de una y la postura de otro como cualquier persona normal Miguel Ángel como personas adultas pintan y como gente que tiene a su cargo sobre todo en el caso de Laporta la presidencia la gerencia y las riendas de un club como el Barcelona con centenares de millones de presupuesto es que no es es que no es no es la tienda de Lolin de la esquina o la panadería de barrio que también que todas las empresas pequeñas o grandes hay que llevarlas con seriedad es que estamos hablando de una marca mundial como es el FC Barcelona para que alguien la gestione a golpe de me cabreo y no respiro es mi escategor y si me lo llevo Miguel Ángel la imagen del Barça está quedando muy dañada muy dañada porque al final yo siempre lo he pensado y lo decía incluso con Messi que al final evidentemente habrá jugadores que quedarán o entrenadores que quedarán en el recuerdo de muchas personas pero al final no dejan de ser pasajeros es decir quedar al club y fíjate porque la imagen realmente es superpéntica es una imagen lamentable e indigna de un club como tú decías como el Barça y luego sobre aquello que decíamos de las contradicciones decía Jordi Bastén Raku justo después de la famosa cena del sushi al día siguiente de que se repitara Xavi que la conversación la reunión en dos o tres minutos la porta le comunica a Xavi yo esto no lo he podido confirmar Raku y Jordi Bastén dice que aquella noche la porta por eso fue tan rápido cuenta Jordi aquella noche la porta le dice a Xavi no vas a seguir y Xavi pues págame el año que me cae de contrato la porta no perfecto lo resuman lo negaron pero entonces yo no lo puedo confirmar pero hay más gente que lo ha dicho entonces pienso y ahora no lo echaste por el tema económico tú te crees que ahora con lo que la están haciendo Xavi va a perdonar en caso de que le acabas echando el año de contrato que le queda o sea tú crees que ahora Xavi va a perdonar el año de contrato que le queda entonces esto es todo tan rocambolesco yo lo que sí es cierto y la información que es lo que hemos abierto y por eso habíamos quedado antes pero no pasa nada faltaría más estaba publicando esto en relevo nosotros lo que hemos explicado es que la porta tiene una decisión tomada que vamos a ver si hay o no un giro de guión y lo que sí que parece es que esa decisión no se tomaría hasta que el Barça no certificara la segunda posición es decir hasta después del partido la idea si el Barça gana mañana la puerta en principio exacto la puerta en principio no sé si hoy o mañana se va a ir a Zaragoza que el Barça juega la final de la Copa de la Reina ante la Real Sociedad de nuestra amiga Natalia Arroyo lo que pasa es que no sé si viaja hoy pero entre hoy y mañana viajará a Zaragoza para el partido el domingo estará en el Lluis Kumpans en el palco y a partir de ahí en caso de que el Barça gane quedará una semana por delante con el Barça ya segundo y veremos qué puede pasar esa semana no sé si durante estos días se reúnen se ven y cambian de decisión perdona perdona yo creo que lo serio con el incendio que hay yo creo que lo serio sería que cuando el equipo aterrice en Barcelona procedente de Almería porque tú has dicho que han hecho noche allí lo serio en cualquier empresa seria es que nada más aterrizar el equipo la puerta y Xavi se reúnan y hablan y hablen me parece que sería lo más normal de sentido común si es que hay algo de sentido común en el mundo del fútbol ahora mismo Alex qué pasa que te están llegando noticias no estaba buscándolo lo del Almería mira el Barça sale surtida desde el grupo el Barça sale a las 10 y media de Almería ah todavía y llega a Barcelona por cierto si hay alguien del Barça viéndonos de la expedición o Xavi un saludo desde aquí que no creo que esté Xavi para ver directos de Twitch pero digo lo lógico sería eso no aterrizo en Barcelona yo soy el presidente del Barça tengo un conflicto con mi entrenador estoy pensando incluso destituirlo pues descuelgo el teléfono cierro una reunión y hablo con mi entrenador me parece que es totalmente de acuerdo de sentido común aunque en el fútbol el sentido común es el menos común de los sentidos mira el Prat Miguel Ángel del Barça y no hay evidentemente lo del avión no hay cambios es que el equipo sale a las 10 y media de Almería llega a las 11.50 a Barcelona y a las 12 y media está previsto un entrenamiento mañana recordemos que es previa de partido es decir mañana habla Xavi a la una en principio si no hay cambios en rueda de prensa en la primera de partido ante el Rayo Vallecano sobre lo que estamos contando porque hay gente quizás se lo piensa puede ser pero lo que sí que es cierto y no deja de ser sorprendente pero si después perdona pinta si después de todo lo que se está diciendo Laporta cambia la decisión y acaba quedándose Xavi claro es que ¿en qué situación queda el entrenador? es que yo soy Xavi y me voy es que yo Miguel Ángel yo soy Xavi y me hubiera ido ya mucho antes para mí el día de Lamberes para mí ya fue lo último el día que le hacen la convocatoria claro ese día es oye tío me parece muy bien si tú quieres hacer esta convocatoria ten las llaves del vestuario ponte tu entrenario me voy pero bueno tampoco sabemos exactamente al final es difícil ponerse en la cabeza de Xavi además esto es verdad es muy del Barça Xavi es un tío muy culé y de hecho muchas de las decisiones que toman son más pasionales que racionales en el tema de Xavi pero dicho esto lo que no deja de ser sorprendente Miguel Ángel es que ayer se genera todo este ruido ayer por la noche yo lo he confirmado esta mañana la porta toma la decisión de echar a Xavi de que Xavi no siga y esta mañana hablando con el entorno de Xavi no sabemos nada si se genera todo este ruido en caso de que eso no fuera cierto la porta lo que hace es coger el teléfono y llamar a Xavi esto que estás explicando ni caso cuando la porta después de todo el run run no ha aparecido ni ha hablado con Xavi es por alguna cosa y entonces es evidente que algo hay que la porta ha tomado esta decisión y que vamos a ver si hay algún giro de guión nuevo y cambia fíjate que a mí me sorprendería o más que bueno en este club ya pero me sorprendería realmente que el día fuera avanzando y que mañana Xavi insisto yo creo la información que tengo yo es que hasta la rueda de prensa de mañana es lo que te digo tú imagínate mañana cómo se planta Xavi Hernández ante los medios de comunicación con todo lo que ha pasado si nadie dice nada es decir si nadie del club dice nada si no hay una reunión no sé ¿sabes? la situación mañana en la rueda de prensa puede ser también dantesca vamos dantesca entonces bueno vamos a ver qué sucede insisto y a mí lo que me gusta es que la decisión la porta no la tomaría antes del partido ante el río insisto porque el club porque el equipo no se ha clasificado como segundo ahora también te digo una cosa no sé hasta qué punto me parece más realista si tienes clara esta decisión de echarlo ya que no hacer el ridículo mañana en rueda de prensa pero bueno también entiendo que hay otros condicionantes meter ahora a Rafa Marquez cuando el Friar se está jugando hay muchos condicionantes pero vamos también tengo una cosa María Ángel tomes la decisión que tomes la situación será dantesca y vamos y dará mucho de calda oye Pintanel ahora que hablaba ahora ya es que claro es irse a futuro y es hablar un poco por hablar ¿no? pero porque primero la porta tiene que echar a Xavi que es lo que a esta hora de la mañana todo el mundo casi todo el mundo está publicando en Barcelona ¿y quién sería el sustituto? claro no digo a corto plazo digo ya la temporada que viene volveríamos a la vía flick y un poco a los nombres que se pusieron encima de la mesa hace tan solo un mes ¿no? ahora han aparecido otros ¿no? como Sesc o como o como Tiago Muta dime, dime ahora te digo esto me acaban de mandar un mensaje que me hace mucha gracia muchas gracias no voy a decir de quién pero de gente vinculada al Barça que dice King Vargoña es decir tengo vergüenza siento vergüenza para que también os imaginéis un poco toda la situación de gente del torno del club un segundo porque tú no lo escuchas pero un viewer ha mandado 100 bits Ramón PL 84 Ramón PL 84 X100 muy buen programa desde fuera de casa MA ayer nos anularon un ratatatata es Ramón PL 84 que siempre manda 100 bits es hincha del Valencia y dice que ayer le anularon un gol al Valencia y que bueno manda los 100 bits y que es muy buen programa que nos está viendo desde fuera de casa ya está Pintana es que tú no lo escuchas y yo sí y por eso te he cortado o sea que hay gente del entorno del Barcelona que te manda un whatsapp diciéndote siento vergüenza siento vergüenza sí por lo que os digo porque al final cuando yo hablo con gente del club y me dice esto es ruido si fuera ruido lo para la Porta ayer entonces es evidente que no es ruido que algo hay eso no quiere decir que la Porta luego ha cambiado de opinión insisto pero que algo hay y lo que me decías de los sustitutos también es de aquellas cosas que al final no sabes a quién creerte porque al final hablas con mucha gente la Porta aseguró y a mí también me lo dijeron que no se había hablado con nadie a mí me dijeron lo de Arteta y evidentemente entiendo bueno nunca sabes si la persona que me lo dijo me mintió me sigue asegurando que el Barça contactó con Arteta y llamó a Arteta pero bueno bueno contactar no es que Arteta dice el sí sí correcto correcto simplemente no 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 evidentemente simplemente hablar con Arteta oye cuál es tu situación te gustaría estarías interesado te gustaría correcto correcto sí 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 y entonces es cierto que el día de la rueda de prensa la Porta reconoce creo que es el día de la rueda de prensa de la continuidad de Chávez y la Porta reconoce que no han hablado con nadie y que no y Deco también os acordaréis que durante el periodo entre que Chávez se marcha hasta que se toma la decisión de continuar en esos dos meses tres meses Deco en las entrevistas y de no nosotros aún no hemos buscado a nadie no hemos buscado a nadie no hemos buscado a nadie a partir de aquí es cierto que a mí me llegó también lo que pasa es que ya te digo lo cojo todo con pitas y de hecho esto yo tampoco ni lo he llegado a publicar pero es cierto que a mí me llega que Hansi Flick espera un segundo dice por aquí Mario17KLK dice según Cataluña Radio ya lo ha echado voy a entrar voy a entrar entra tú también si quieres es catradio.cat ¿no? creo a ver a ver a ver a ver bueno en la home no aparece nada aparece una entrevista de Joan Gaspar no pasa nada con lo que ha dicho Xavi es una tempestad en un vaso de agua pero aquí el amigo tiquitiquiti me decía ah es una fake a lo mejor nos han tomado el pelo si entráis a tomarme el pelo solo os digo una cosa yo ya soy calvo quiero decir no me lo vais a tomar normalmente normalmente Miguel Ángel cuando hay estas cosas cosas oficiales mandan comunicados al club o sea y aparte el Barça estaría volando bueno a ver que podría pasar pero me parecería me parecería me parecería raro te está diciendo lo de Flick sí es que está pintando a 20 cosas no 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 te preocupes si yo ya solo te agradezco el esfuerzo que estás haciendo por estar aquí no te preocupes ahora me falta ahora tengo que llamar a mi abuela que había quedado con ella por la tarde para merendar con los niños y ahora llamaré a ella esto que que anularlo que se viene bomba gorda que tengo que hacer guardia me sabe mal sí de hecho ahora miraré a ver si me voy o no para la ciudad deportiva para cuando llegue el equipo pero os decía lo de Flick que me llegó yo ni lo he publicado pero es cierto que me llegó que cuando el Barça confirma la continuidad de Xavi Hans y Flick se pillan un buen rebote porque al parecer estaba prácticamente todo cerrado con él es cierto que además la portilla se había reunido con Pini y Xavi que también que también eso contraíce a lo que dijo la porta que no habían buscado a ningún otro entrenador por eso yo que al final son todo contradicciones y entonces bueno ahora mismo se me hace difícil pensar en ir más allá hasta que no sea oficial lo de Xavi pero pero que estaba mejor colocado en su momento y el que se enfadó porque finalmente se apostó por la continuidad de Xavi era Hans y Flick veremos veremos qué pasa pues nada Pintanel habrá que estar un poco atentos y a la espera de lo que vaya pasando en las últimas horas ni un día tranquilo en Barcelona este es un lema muy habitual entre los compañeros de prensa que siguen el día a día del FC Barcelona que no tenéis un solo día tranquilo en las últimas temporadas y vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver qué es lo que ocurre y cómo evoluciona todo a partir de ahora dime de todas maneras mira Ángel una reflexión interesante de cómo funciona el club evidentemente ayer creo que es Cataluña Radio el que avanza ese cabrero de la porta luego me decía que va pasando la noche se habla de esa decisión tomada de la puerta de Charachavi pero de cómo funciona el club de lo mal que se hacen las cosas de telegraciar y de explicar minuto a minuto todo lo que pasa porque esto es tan fácil Pinta y te dejo es que es alucinante yo ayer llego a Madrid para narrar el Real Sociedad Valencia y nada más aterrizar en Madrid con una persona que sí que es periodista pero que no tiene nada que ver con el entorno del FC Barcelona nada más aterrizar me dice oye Miguel Ángel me han contado esto pero es que a los 5 minutos se empieza a publicar exactamente lo mismo y la misma versión en todos los medios de comunicación o sea y a esta persona que me lo dijo ya no estábamos juntos y le escribí y le dije es que lo pillan todo o sea es que ahí dentro no se calla ni Dios no no eso es alguien ayer evidentemente que lo publica cuando lo publicas porque quieren evidentemente alguien que nos dé la cuerda de Xavi y fe bullilo ya como se dice aquí en Cataluña fe chup chup porque esto es tan fácil como si realmente la puerta está así es lo que os digo coge el teléfono o cuando acaba el Barça hoy de entrenar oye Xavi vente para casa que vamos a hablar de lo que ha pasado comen hablan y se lleva una decisión y si la decisión es que Xavi nos sigue se emite un comunicado después y ya está pero todo este circo es que es constante y la verdad es que está muy bien porque oye nos da trabajo y nos lo pasamos bien pero llega un momento que una cosa es el trabajo y otra cosa es la situación y yo me pongo en la piel de aficionado del Barça y piensas que esto es rocambolesco todo es dantesco y luego incluso nosotros Miguel Ángel a veces para explicaroslo a vos para explicarlo a la gente es que también la gente de pensar hostia estos tíos están tan locos un día dicen una cosa pues bueno es el club es el club que es un entorno y lo he dicho muchas veces que es tóxico es terrible bueno pues vas a estar entretenido Alex Pintanel en las próximas horas mucho porque bueno vamos a ver cómo evoluciona todo esto a lo largo del día porque el Barça decías entrenas a las 12 y media claro si mira en un minuto coge el avión el primer cuarto de hora del entreno es en abierto o no hoy no hoy no habrá que esperar a las imágenes de Barça One para ver si para ver algo algunas caras o ver incluso las típicas llegadas en coche de los futbolistas del propio Xavi de su hermano del staff técnico pues para ver si pues hay información de algo al respecto Sí yo creo que me tocará irme para allí así que nada ahora hablo con quien tenga que hablar y a ver si me voy para allí Muy bien Alex Pintanel oye gracias por asomarte por aquí gracias por el esfuerzo que sé que lo has hecho para estar esta mañana en la Romaneta y darnos la última hora del asunto Xavi y nada hablamos pues a lo mejor mañana porque yo no tenía pensado hacer directo mañana pero mañana voy a tener que hacer directo y a lo mejor te llamo para que nos pongas un poco al día de todo esto Yo mañana trabajo mañana estar en la ciudad deportiva si no hay cambio de rueda de prensa o sea como que puede pasar de todo Claro a lo mejor mañana la rueda de prensa de Xavi no se produce porque Xavi no es el entrenador es que estamos en esa en esa situación Como que en este club pueden pasar tantas no sé no pondría la mano en el fuego por nada y tampoco ni porque Xavi lo que decíamos vaya a dirigir el entrenamiento de este mediodía pero yo como que mañana trabajo y en principio estar en la ciudad deportiva cualquier cosa que necesites ya sabes Pues nada Alex Pintanel mucho ánimo y gracias LP Verde por S Prime bienvenido a la familia de suscriptores que gracias y mucho ánimo y fuerza para estos días que llegan a partir de hoy Muy bien un saludo buen viaje de vuelta y un saludo también a Ricardo y a Albert Sí, sí, sí que ya están por aquí porque empieza la tele Están por aquí preparados El gran Alex Pintanel Sí, sí, sí El gran Alex Pintanel aquí en la Romaneta